Ella gana por 6%. No, ahora es él, por 6%. ¿Podemos confiar en las encuestas políticas? David Dutwin maneja la metodología en SSRS, una firma de encuestas donde cientos de entrevistadores trabajan en 20 encuestas de opinión por día. Hola, mi nombre es Russell. ¿O cuelgan enseguida? No tienen tiempo, están manejando u ocupados. De hecho, toma unas 40 llamadas lograr una sola entrevista. Sin embargo, llamar a un celular tiene sus beneficios. Logramos entrevistar muchos grupos tradicionalmente difíciles de alcanzar, como jóvenes adultos, afroestadounidenses o hispanos, que no conseguimos en teléfonos residenciales. En estas elecciones, los entrevistados no dejan de opinar. Los entrevistadores presentan exactamente la misma pregunta con el número mágico de mil entrevistas para que los resultados tengan las mismas características demográficas de la población del país. Los resultados combinados llevan un margen de error muy bajo del 3%, crucial para recordar al comparar encuestas fluctuantes. Henry Llanos, Voz de América.